Es que la gente hoy en día están equivocados Se creen que en la vida uno siempre va a estar salado Pero que va mi pana, no hagas ese error Somos individuos, hecho y derecho y con sabor Somos como el tren que sale de la 110 Y el que se para en la vía, nos lo llevamos para el vender De hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar De hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar Tengo la bendición de mi madre, de Dios y los santos yo tengo mi H De hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar Tengo mi tumbao, vengo virao, yo atrás no me quedaré De hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar Pensaba que este dudo no se daba, llegaron los duros para guarachar De hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar A toda velocidad, y si te metes en el medio mi pana Seguro te arrollaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!